Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Oh 있잖아요, manually awaken It's ayan,莫 worry don't look like this Oately, when you apply ¡Vamos! 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 Ay, que los tres lados de la cruz van a guiar delante de mí que le hable ni le responda Ay, Dios, tuve Ay, quien me critique a mí Señores, tenemos agua, dile, no hay más ¡Todo muy bien, de favor! ¡Un, dos, tres! Mueve los pies 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 Mueve, guayaquil ¡Aguanite! 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 ¡